bueno abro unidad meteros y ahora le doy que sea la peña tranquilo tranquilo pero que todavía queda un minuto 45 mucho texto seguid 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 y ahora nos jodemos nosotros y vamos a pata ya está ahí tiene que haber peña ya por ahí hay peña eso guíate por la marca de infantería cuidado por aquí viene camión panzer 4 panzer 4 al sur a ver si podéis enviar al antitanque al sur que entre todos nos cargamos al panzer porque está disparando un tanque vale está tocadito el panzer está volviendo para atrás el panzer a ver si empujarlo infantería marca bueno chocles están pasando por aquí tengo localizado un garrie marca 2 garrie marca 2 y garrie ataque puede ser que tenga el tanque apuntado hacia acá el panzer se retira hay que ir a por el panzer chicos sí sí ahí lo tengo marcado como me disparan por la izquierda eh por la izquierda me disparan vale aquí me han disparado lo mato está tocado a da y está tocado es estará reparando lo mejor y tienes un garrie a la derecha que tener una o dos escuadras defiendo siempre que se quede que se quede que se quede que se quede ni temi eco en defensa jorge miken ok que pasen ataque con docking y los demás vale copy joder hay que avanzar eh diego quédate cubriendo vamos vamos todos flexor no no si la cosa es que se escucha mucho a los oficiales bájate la botes oficiales jajaja jajaja se puede bajar solo los oficiales se puede bajar el de oficiales vale por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí mismo por aquí por aquí mismo se puede bajar solo el de oficiales eh no se si es en este juego pero creo que sí no estoy seguro no me acuerdo yo creo que es el general no me acuerdo vamos avanzamos vamos vamos habrá gente al otro lado de los arbustos eh cabrones vamos que me dejais solo donde estas chicos pero aquí podreis avanzar al sur del todo eh es una puta esplanada pero bueno mas no jugamos en cuba no eh en 22 segundos salimos si vives infantería marcarlo eh cayendo de suministro vale vale hay infantería por ahí ojo en defensa chicos tenemos el garrillo encendido vamos sin miedo cruzad cuando si os tiráis al suelo van a reventar a ver esto va a curar freso tienes humo? lo hace humo lo hace humo pero tíralo tíralo hacia el norte el peor garris de la historia lo voy a poner yo ah vamos que va el peor garris de la historia ha puesto no hay nada de cobertura ahí como un corralito de paja a ver podéis salir pero bueno vehículo viniendo es un camión vamos a intentar meter otro garris de aquí si camión eh garris 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 creo que hay un garris ahí eh estoy tolando con un camión de suministros por el frente ahora colocaré un garris camión caído vale me ha disparado desde el camión disparad al camión por cierto tenemos un semi-aruga tirado en medio del mapa la metedora eh quien me llamaba? corred corred no os tiréis al suelo corred a ver si llegamos no he llegado menudo sitio tío para poner el garris hostia que tiro vamos Pablo vamos vamos no te tires vamos corre si aguanta un poco vale ya tenéis el nuevo garris de ataque chicos aprovechadlo menudas risas eh y tenemos nazis paralelos hostia que Diego Diego ha claudicao y quería que le ha venido a ver Diego ha claudicao el peor garris del mundo al final va a ser el puto mejor Diego por la izquierda Diego Diego los suministros han tirado suministros en los puntos de control eh los que estamos alrededor Baker por favor para adentro que he tirado refuerzo pero si no estamos dentro de la unión no sirve al final el peor garris del mundo va a ser el puto mejor era todo una tuampa ya ya lo se ha ido todo el mundo de defensa después de cruzar la puta llanura a ver aguantado un poquito a cubierto a ver si terminamos de defender chicos estamos solos en esta vamos a intentar hacer algo provechoso venga que ya nos están criticando misión hay que llegar hay que llegar vivos al segundo bloque hay que poner opi y atacar por la retaguardia si puedes poner opi y atacar por la retaguardia si puedes poner opi yo soy el importante vosotros podéis morir pero yo no creo que aquí llegamos eh nos estamos defendiendo bueno vamos pero es que cementerio no lo está defendiendo nadie hay enemigos por que no lo está no lo está no lo está no lo está dale dale Harana y cuidado que por ahí tienes que tener un opi me voy a meter pronto aquí hay un camión o algo parecido aquí hay un puma 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 aquí hay un puma eh Voy a ver si hay de montolopi Ya, hostia Es que hay aquí un cementerio de vehículo Tengo el Garry Tengo el Garry Bravísimo Cuento un Garry aquí en cementerio Quitando Garry son de defensa Toma ya Eh, si, si Me he quitado Probablemente Es que hayan sido un Garry por aquí Si, si Escucho tiros pero no se de donde Me están fundiendo, necesito aquí Y el Comandante mejor sabe que Son suministros ahí No valen para Vale, tengo Garry, son aquí Esos supplies ¿Para qué son? Para joder no Voy a hacer el circo del sol Exacto Pero ahí no puedes hacer nada Ya lo sé Buenísima Creo que por aquí tiene un Garry Se veis, creo que tiene un Garry Un Api Ah, es un Es un Garry, vale Localizados Toma en mi marca Perfecto, chicos Nada Aquí la I si haciendo nada Cuidado por ahí Ah, muy buenas Chicos, hemos tomado Veo gente por ahí Ha muerto aquí Aquí al lado de la derecha Y ahí Chicos, meteros al punto Que yo voy a ir posicionándome Para daros un Opi Vale Vale, viene desde donde nosotros Te llamó el Opi Sí, sí, sí Me lo he cargado Me lo he cargado Es uno solo, ¿no? Eh, destruido el camión ese Jalí en el Opi Circo del sol montado De que pierdan el puto punto, tío En la casa esta de aquí en frente A este vídeo lo voy a llamar No sé qué coño está haciendo Easy Y le tomamos el punto Le tomamos el punto Cuatro pavos Y lo pierden veinticinco